El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, recibió este viernes la presea Coronel Zenobio Moreno Bucio que otorga el Ayuntamiento de Parácuaro. En el evento, el rector Nicolaita agradeció la distinción, acto que dijo engrandece más a la Casa de Hidalgo, que hoy es el recinto donde se nutren las mentes más brillantes de Michoacán. Si ponemos precisamente la educación como una misión la más importante de cualquier país para salir adelante, vamos a ser patria. Y la educación es nuestra misión, la educación con valores sobre todo, con gran compromiso social, es lo que distingue a la Universidad de de Parácuaro. A la par resaltó la lucha llevada a cabo por Zenobio Moreno, quien encabezó el movimiento revolucionario en la región de Tierra Caliente, que basado en el plan de Parácuaro, se levantó en armas en contra del usurpador Victoriano Huerta. La condecoración a Medardo Serna se da por su trayectoria al servicio de la educación y por el apoyo brindado a la Escuela Preparatoria, Educación y Patria de este municipio e incorporada a la Casa de Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!